Pues la pregunta va a ser la misma, me gustaría saber qué es lo que tiene este Soy de Cuba, qué viaje va a poder hacer el espectador una vez que se siente en el patio de butacas y qué es lo que del escenario al patio de butacas se va a poder transmitir. Bueno, pienso que Soy de Cuba es un viaje por un cuento de hadas tropical que nos lleva a distintos paisajes de la música cubana, es decir, diferentes estilos, diferentes géneros. Aquí encontraremos estilos tan importantes, géneros tan importantes como el son, la huaracha, el mambo, el cha-cha-cha, la rumba, la música campesina, la balada actual cubana, incluso llegando al reggaetón de nuestros días. ¿Qué es lo que más ha exportado Cuba culturalmente en los últimos 100 años? ¿Música, danza, teatro, literatura? Bueno, yo creo que es difícil, no tenemos algo para medir, pero creo que en los últimos años se ha incrementado más. Es decir, la música cubana siempre ha sido lo más conocido en el mundo, pero la cultura en general se ha desarrollado, yo diría tanto, que la literatura se ha desarrollado mucho, las plásticas cubanas y la danza, sobre todo. Nuestro pueblo es un pueblo musical y danzario, sobre todo eso. Y es decir, nuestros cantos siempre han sido identificados con sus bailes. Somos un pueblo que canta, pero un pueblo que baila. Tenemos a una de las grandes damas que ha exportado, digamos, la música allá por donde ha pisado, que ha sido Celia Cruz, obviamente, ¿no? Por supuesto. Desaparecida, lamentablemente, hace ya algunos años. ¿Qué tiene de Celia Cruz, por ejemplo, este espectáculo? Bueno, en este espectáculo de Celia Cruz tiene la esencia, porque este es un espectáculo que he tenido el honor de escribir toda la música. Me llevó desde mediados del 2009 hasta entradas del 2011. Y lo que pasa es que escribí basándome en los diferentes estilos musicales, repito, que en Cuba. Ahora, ¿qué tiene de Celia? Tiene una cantante maravillosa, en este caso Danaez, que recoge toda la esencia de una guarachera como lo fue Celia Cruz. ¿Y el hilo conductor del espectáculo? Bueno, el conductor del espectáculo es curioso, porque a la vez es el guionista. Es un escocés, pero un escocés, digamos, aplatanado. Es Toby Goff, que es un director artístico, el cual se ha identificado mucho con nuestro país, porque ha hecho muchos espectáculos cubanos que han dado la vuelta al mundo, como Lady Salsa, ha trabajado en Buenavista Social Club, etc. Muchos espectáculos. Y bueno, nos dio la suerte de que juntos comenzamos esta aventura en el 2009 a crearla. Y bueno, ya en el 2011 nos presentamos en el Festival de Edimburgo, donde obtuvimos las cinco estrellas, estrellas que son difíciles de adquirir. Y estamos muy contentos. Esta es la primera vez que nos presentamos para el público español. Nos hemos presentado en varias escenas de Francia, de Italia, y bueno, de otros países, pero ahora nos presentamos en España por primera vez. Estamos muy contentos, porque usted sabe que España es parte de nuestra sangre. Nosotros somos una isla que estamos hechos de africanos y de españoles, principalmente, aunque tenemos otras mezclas. No sabemos si Cuba se siente orgullosa de España, pero España sí se siente orgullosa de Cuba. Yo creo que nos sentimos orgullosos ambos. Hay una parte, de lo poquito que hemos visto, que se nos respira mucho lo que son las raíces profundas cubanas, ¿no? Pero sin embargo hay cubanos que han dejado sus raíces porque lo que más se siente ahí es verdaderamente lo que más le duele. ¿Hay algo que duele en este espectáculo verdaderamente de Cuba? No, yo creo que el cubano, y precisamente el soy de Cuba, habla del orgullo de ser cubano. Y el cubano es cubano, no importa donde viva, no importa donde esté. Hay cubanos de Nueva York, hay cubanos de Madrid, mucho. Hay cubanos de París, hay cubanos de Inglaterra, hay cubanos de todo el mundo. Pero bueno, es como los españoles. Yo creo que ustedes son españoles en cualquier lugar donde estén. Me gustaría también que nos contase qué importancia tiene la partitura musical, qué importancia tiene la partitura vocal y, cómo no, qué importancia tiene también lo que es la puesta en escena de estos bailarines que hemos visto en el escenario. Sí, como ustedes se han fijado, es una compañía joven, excepto yo. Pero bueno, es una compañía de elementos muy buenos. Si no hubiese maestros en la vida, la juventud no existiría. Por lo cual, gracias a los maestros, la gente joven sigue viviendo y alimentándose de ellos. Sin embargo, en los últimos tiempos hay tantos maestros en el mundo que ya, a mí me gusta mucho la palabra de maestro. Yo prefiero ser, lo que me siento, un eterno alumno. Yo siempre estoy presto a aprender de la vida y así es lo que hago. Les decía, una compañía muy joven, de promedio de edades de los 20 años y los pocos de más edad física, no mental, que tenemos aquí, como Betún, La Procusión, Madera. Bueno, nos hemos combinado con elementos muy jóvenes, ya desde la orquesta, que es nuestra bajista, que es muy jovencita, que es la más jovencita del grupo. La trombonista y el trompetista, que son muy jóvenes también. El cantante, Carlos Ángeles, Danay, la cantante. Y asimismo, los bailarines que son muy jóvenes, son de la televisión cubana y cuyo promedio de edad son 20 años, 20 y tanto. Quiero decir, es una compañía muy joven. Ahora, ¿de qué se trata? Además, soy de Cuba. De precisamente dar esto, dar una imagen fresca, una imagen joven, una imagen actual, tanto de nuestros bailes como de nuestra música. Contamos con la coreografía de Luis, carinosamente amado Luis el Chino, que es un factor muy importante, la danza como la música. Y me preguntaba sobre la partitura en sí. Bueno, hemos tratado de dar a la música tradicional, pero vista desde una visión actual. Es decir, el tratamiento armónico, melódico, que lo hemos acometido dentro de los géneros. Por ejemplo, en la música campesina hemos tratado, y en todos los géneros que abordamos aquí, de darle un tratamiento armónico y melódico que sea un poco más actual de lo que se hacía. Lo que pasa es que no pierde, a mi entender, hemos tratado de que no pierda la esencia, el perfume de nuestra cultura. O sea, la cultura no se patentiza con lo auténtico sin desarrollar. O sea, la cultura es algo que está en constante evolución, en constante movimiento, y eso es lo que sucede en Cuba. Que la cultura, la música, no se ha detenido ni en los años 40, ni en los 30, ni en los 50. Siguió avanzando los años 60, 70, 80, 90, hasta nuestros días. Y tratamos de reflejar eso, la cultura de hoy. Muchas gracias. Pues ahora vamos ya con ustedes y acabamos.